brilló por su ausencia en uno de los días más importantes de su nieta camila fernández hija del potrillo alejandro fernández y de américa guinnard el día de ayer dio uno de los pasos más importantes de su vida al contraer nupcias con francisco barba con quien llevaba nueve meses de noviazgo en los vídeos que circulan en redes sociales se puede observar el momento en el que camila llegó al altar de la mano de su famoso padre dentro de la parroquia de guadalajara había poca gente y todos guardaban su sana distancia además que portaban su cubrebocas la novia en todo momento se le vio una sonrisa de oreja a oreja a pesar de que su abuelo vicente fernández no acudió al evento por precaución debido a la pandemia eso sí doña cuquita se dejó ver luciendo un elegante y entallado vestido negro que remarcó su esbelta figura además de portar un cubrebocas del mismo color el cual se le resbalaba a la hora de hablar sin duda fue una fiesta que dio mucho de qué hablar entre los internautas quienes destacaron que en el salón ya no acataron las medidas sanitarias e incluso en uno de los videoclips se puede observar a el potrillo muy feliz bailando y cantando mientras una guapa mujer lo abraza